Seguimos esperando Y ya abren las compuertas Y están en carrera Sweet Sareni sale a dominar Cuando se acercan a la primera curva Sweet Sareni despega cuerpo y medio para el segundo lugar Están luchando en The Warrior Y a la parte de afuera, bien afuera Está Majestic Emily Acercan al poste de los 1200 metros Sweet Sareni cabeza al frente Para el segundo presiona afuera In The Warrior A tres cuerpos y a cuatro Ahora en el tercero queda Majestic Emily Está dominando por cuerpo y medio A Who Is This Lady que adelanta a la parte de afuera Y ya pasa al tercero Cuando van a los 900 metros finales Están parejas Sweet Sareni a la parte de adentro In The Warrior afuera Cinco cuerpos más atrás Who Is This Lady en la tercera posición Pasan los siete Van a los 600 metros finales Sigue la lucha por la delantera In The Warrior afuera Cuando se acercan a los 500 Pasa la delantera y despega un cuerpo Sweet Sareni al segundo A cinco en el tercero Sigue Who Is This Lady Entrando en la recta final Sigue dominando In The Warrior por tres cuartos de cuerpo Sweet Sareni al segundo No avanza en el tercero Who Is This Lady Aquí en los 200 metros finales In The Warrior Se despide con tres cuerpos en la delantera Para el segundo Sigue Sweet Sareni Ahí es que va a llegar Porque In The Warrior Se sigue despegando Gana por unos siete cuerpos Sweet Sareni al segundo El tercero de Who Is This Lady Más atrás Danis Dubidou El último Para Majestic Emily El tercero de Who Is This Lady